DJ VIRUS Compe, eh, dos dete traffic, una jarra y pitándome el tric Andamos con el pizza en la villa en Tintín, los maduros tomando un puntín, moviéndolo brin Una reposera y una sombrilla, todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos y de noche en el coche la soga brilla Andale turra, atrevete que llego el que más les mete Nos cruzamos por las redes pero nos fuimos al carete Mi combete siempre activo amigo 24-7, siempre donde no hay testigo Sigo metiendo caliente, cero verde cine, arrollando la esquina con lo grande y lo guachine Ya no falta el respeto que conmigo no patine, no me prende el embrollo, yo lo tengo que camine Si me aviso 5 soy porque sabe como soy, su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, 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 mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock, mientras fuman el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte sin saber por qué no tiene compre Eh, toque tetrafic, una jarra y pipándome el rick Andamos con el pizza en la villa en Titín Los maduros tomando un putín, moviéndolo brick Los ruchis los pinchos, tres damas juan a la pelo pincho Una barrilla y chincho en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos Yo me siento alquín, de que machiripi explotamos un motín Los negros en cuero cumbia el rin Tintín, desde que empezamos ya le dimos fin Con mi fin, mi barrio le mete el otro reperreando jentando rospete Colgando un mellizo de un equité, devuelo la gorra a los bigotes Acá en el oeste andamos re crudos, nosotros somos burros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo, si hablan de más los dejamos mudo Te lo juro, sos incostoy porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llama y voy, pide que le haga el top Y mientras yo me pico otro top Andamos sueltos después de las doce Las gatitas ya to' me conocen El que me aprende y fuma, el que le mete El que se viene del fondo es lo este Mi banda prendía Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando maría Las gatas encendía Mi banda prendía Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando maría Las gatas encendía A tu guacha le rompo el lomo Siempre bacano, nunca palomo Con los giles yo no hago coro Mi combo no compra con los loro Para los giles le brindamos par de corcho Ando de gira en un 128 Yo ando de noche con lo verdadero rocho Con un chumbo en la cintura pa' que no corten el chingo Tape pa' pati, borro, tinto rico, listo el quinto con el frijo Dijo pa' lo feca tengo instinto mío Suena igual pero es distinto amigo Y sigo pegándole suave Ya tu sabes que los huechos del barrio tienen la clave Ensogado 18k En los pies flaman Mi banda prendía Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando maría La gata encendía La gata encendía Mi banda prendía El culo y tet, 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 tet Naiga y tetcita, naiga y tetcita Un par de gatas bien ricas Que rescate de una historieta En el fondo con to' los pintas Muchas madres y par de champetas Me llaman pa' arreglar la pista Porque ya la rompí completa En el barrio salto la ficha Que en tus combos son re careta Yo vacilando con la cuadrilla Pa' de villa y resaltar la zapatilla La actitud que me quedó desde la villa Acá las cosas las hacemos sencilla Hoy hablan de imagen�을 digits del bench Ponemos la vía de FA. La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamonos ahora que pasan las horas La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fué corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamonos ahora que pasan las horas Y también no me lo digo que una rompe corazones Que su novio es carente y conmigo lo fuma en flones Que siempre se le escapa porque está bien rapidita Y no le importa nada cuando se va de jodita Pa' ti te pones perrita con la calza apretadita La simide se le quita el lojita, me pide Esa va la cumbia, enrola, fuma y se arrebata Y si cruza a su novio le va a dar con la culata Vamos por la noche, meta flores, meta guata Cumbia 4.20 pa' que se mueva la casa El fin de semana mata a la raza Y me gusta cuando se agacha Cuando prende la mota, fuma y queda loca Y su novio no, su novio no No anda con nadie, anda por la comisaría Porque rebotón, rebotón Yo salí pa' la calle Por la marimba no me acuerdo la hora Pero que bien recuerdo, no paré de detalle Yo sé muy bien que nunca anda sola, nunca anda sola La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora Que pasen las horas Pero que bien te quiero ver De aquí mételo con Candela De aquí, mételo con Candela De aquí, mételo con Candela Seguroki, cabronski, que todas las gatas se agarren los melonski, hasta abajo que muevan esas culoski, que esta noche nos fuimos a Caletokki. Métele, no pares, pa' bailen, hasta abajo dale, métale suave. Es pa' la gata fina y la hay triple, la gata con su maquinón se divide, pa' las independientes y las que conviven, pa' la cazada que no se me olvide, la soltera, la que hackea, la que va para discoteca con sus amigas revueltas. Dale pa' atrás pa' que se mueve. Es elegante que lo que es, la luna brilla, la villa alerta, siempre maría nunca careta, a los falsos los rompos se intentan, eh, y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo. Bien marihuaneros, 24-7 sumando los ceros, los turros están puestos, para el revoleo, eh, y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo. Bien marihuaneros, 24-7 sumando los ceros, los turros están puestos, para el revoleo, eh, y no aceptamos el titubeo. Hoy salimos de paseo, llegamos con pistola al pariseo, la misma que traje para el video, tu guacha se moja la tanga cuando yo rapeo, sabes que yo siempre ando ready para el tiroteo, hermano, nunca titubeo, la vereta escupe sola. Elegante puso el Fernet y yo la Coca-Cola. Elegante puso el tinto, yo puse un par de clonas. Y ahora Argentina está de fiesta, se está terminando el caretaje. Por eso ando de gira por la calle, me río de todos esos personajes. No saben lo que traje, pa' que tu nota baje. Calgo con un par de modelos que me hacen masajes y tranquilo allá arriba. A esos locos ni los veo, por mi madre te juro que ni los veo. Yo ando solo, a mi no me quemen los pelos, que si tiran yo les tiro. Y bienvenidos a mi juego a no llorar, solamente vine a facturar. Pero si gasto yo los podría fracturar. Pobre esos rapero que les falta madurar, las ilusiones al azar, solo viven pa' posar. La luna brilla, la villa alerta, siempre María, nunca careta. A los falsos los rompos se intentan. Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo. Yo marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turres están puestos para el revoleo. Y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo. Yo marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turres están puestos para el revoleo. Elegante que elegante. Lo metemos con tos, 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 tos. Fumo no fumando, tos, 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 tos. Tomandome un tito, tos, 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 tos. La noche se pretos, la nota me explotos. La rica me matos. Elegante que lo que es. DJ VIRUS. Comienza a montonar y se me calienta el pico. Vamo encapsulado al pari a ciento y pico. Tambien va pa' pica perro que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras y bien rapidito. Y le hago que mueva cintura. Agarré de la cadera pa' meterle con locura. Yo traje la verdadera. Si quiere hace travesura. Gata ponte bellaquera. Sube la temperatura. Vamos a seguirla ahí afuera. Siempre andamos vivos pa' los giles, pa' la gata. Pa' de miles que me agato con la banda más berraca. Dentro el party bacaneo. Basileo, pariseo, le perreo. Con la boca y coloro. Mientras al otro le mando fuego y me recebo. Me revuelo si me pego. Pa' lo puro le meto sin disimulo. Pa' otra gira que me sumo. Tumendo dentro del humo. Y me hace el humo que me fumo. Me siento el número uno cuando ella mueve el culo. Y lo pega pa' la pared. Parece que le hace racata, racata. Y sonando vale, rescate. Y es que la noche me busca a mí. Salimos en un coche, corté rally. No tires reproche y ponte pa' mí. Que vamos a ti. Aprende fuego la pita. Cuando la cosa te elita. Cuando subamos la nota. Y cuando le hagas tetelita. Ve como caché rebota. Pa' que yo no me resiste. Y si se miga se alborota. Cuando no vamos a la disco. No paramos. Fumamos. Y cada vez estoy masarico. La mireca ve más loca. Enrolándome un churromito. Eh. Te va gustando ahí. Eh. Esto lo hago todos los días. Tranqui que mando un maría. Parando siempre en la quina. Loqueando con la más fina. Yo le mando estos trapos. También lo meto en la calle. Aunque yo no sé si papu me permite a detalle. Veinticuatro. Si este activo endemoniado. To' prendemos pa'. Preguntame si jodemos. Lo metemos con to' 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 to'. Fumando fumando. To' 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 to'. Tomando montitos. To' 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 to'. La noche se pretos. La nota me explotos. La rica me matos. La base detonó. Tu novia mocho quebró. Y elegante la rompió. Será porque somos digi. Digi. Acá llueve la michi. Michi. Lo alungo con mi brillo. Brillo. Ahora siga to' piche. Piche. Yeah, yeah, yeah. Más pesado el elegante. Estigo pa' toda la gente. Encaramos todo pa' delante. Bien alto siempre en la frente. Con respeto y con los códigos de frente. Marcamos el flow diferente. Pa. Siempre volao' de la mente. Cuando llego to' me miran. Porque vengo del oeste. Fumo me sube la nota. Y vuelo como un parapente. Cuando vamos a su lado. Lupo me empañe los lentes. Y el que me quiera tirar. Lo quiebro antes que lo intente. Con la cara to' tatuada. Dicen que parezco un mar. Así no me cruza mi esquina. Porque ando de caravana. La gatita lo pidió. Y se lo dispara. Que jugara. Tu combo no tiene el swing. Que tengo entonces. No copiaban. Estamos claros de la fama. Y buscado por altas damas. Que si vienen pa' estos lados. La voz conoce mi cama. Llevo siempre uno enrolado. Y en el cuello una cubana. Que deja paralizado. Tu banda y todos tus panas. Ninguno se nos hace meca. El flow que sale de la vara. No estamos criando ovejas. Pero fabricando lana. Ya pasé por todos los malos. Y sin dejar ni una secuela. Un mensaje pa' los estudiantes. El director de la escuela. Tengo un flow bastante caro. Como el valor de una Harley. Vacilando a los lejano. Mientras enrola. Mubo Marley. Saben que le meto mano. Como si jugara bola. Y la pista te la derrito. Con una birrita jorre. Robamos todo sin delito. Y ya saben que no me quito. Y si por ahí pito conflicto. Me quitan la cintura. Y la cultura de la brea. Que ninguno titubea. Y si yo aviso. Tiembla el piso. Te causamos un terremoto. Y caemos sin pedir permiso. La conejita alboroto. Si le tiramos el hechizo. Y la saco de la galera. Y lo rebotan contra el piso. Se viene con un par de amigas. Que siempre me bancan la gira. Que entonan quemando maridas. De noche y de día. Tirando una historia. Y tomando una fría. Mostrando su body. Trompándose arriba de mi. Como hobby. Tumando la chapa. Mientras llueve el money. Y algunas a otras. Si viene la policía. Otras se suman. Le tiran un coli. Y así que andamos a fuegote. Aunque nos busquen la fama. Nosotros vamos. En busca de los jotes. Dale un break. Y no te lo que. Y que no pierda el enfoque. Siempre buena cara. De chico. Malo de bloque. Los bajos. Fuera la peli. Y uno dura. En un choque. Si hablan de maíz. Y ellos no arrancan. Los vamos. Es que toque. No intenté nada. Recesando que no va a haber rebote. Mi guardio planta su bandera. Mientras miren de afuera. Tenemos valga verdadera. Y comando carretera. Metiéndole malianteo. Como un pibito de barrio. Mis granadas son las rimas. Y explotan todo el escenario. La gente que me conoce. Saben que soy piola vago. Y siempre después de la doce. Le mando mecha. Y se lo hago. Dicen que flow más de mente. Siempre fue el del elegante. Siempre dejando patente. El estilo en todo. Ando blin. Brilla blin blin. Ando blin blin. Dado. Dejo el club tumbado. Combinó a los fin de semana. Ando clean. Brilla blin blin. Ando blin blin. Todo dejo el club tumbado. Combinó a los fin de semana. Combinó a los fin de semana. Combinó a los fin de semana. Conbinó a vadá hace que algunos se enojen. Que tu puta se moje. Y que el dinero llueva. Llamas a la mesera. Pida lo que quiera. La baby como los pelos y los pierdes se renueva. Me gusta cuando baila pa' mi. Dice que me quiere pero no se sirve. Me gusta cuando baila pa' mi. Dice que me quiere pero no se sirve. Dice que me quiere pero no me conoce Le digo que la quiero pero en todas las voces Ando clean brincha blin blin Ando blin blin dado dejo el club tumbao Con mi nuevo a lo fin de semana Con mi nuevo a lo fin de semana Ando clean brincha blin blin Ando blin blin dado dejo el club tumbao Con mi nuevo a lo fin de semana Con mi nuevo a lo fin de semana Y con una gata y par de blones, dice que me quiere pero no me conoce Estoy clavando cuero y enrolando por deporte, la pongo a mover el culo después de la doce Ando clean clean con el ping ping, los billetes y las flores todas son green Solito orgánico parece Greenpeace, me la aclaré de cual party en un GTI Dice que me quiere pero no me conoce, le digo que la quiero ver en toda la vida Ya, 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 sueñando sin cuartos y ya me pinta salir, el ambiente de tu mano pinta boca y el pegue Si tu jo me andas buscando voy corriendo hasta ahí, no sé por qué estoy cantando, no me importa nadie Y ahora quiere bailoteo, se baila toda noche de beboteo, Santa Diabla se lo vive el perreo Yo sé que quiere ver manzana, vamos a ver toda la gente Y ahora quiere bailoteo, se baila toda noche de beboteo, Santa Diabla se lo vive el perreo Yo sé que quiere ver el vino, vamos a ver toda la gente ahora explota A la noche llama y llama, dice que son tres, ya estamos bien de madrugada, no saben qué hacer Si mero, es que no me velen, con los vagos tamo jere, hoy salimos y nos volvemos hasta el amanecer Se pone el salseo, lo fuerte lo aleteo, como un loco te boqueo Y si no te cabeceo, se la viven de mentira, le fascina el albuceo La huelta sigue de giro, una disca de un perreo Debo dame el peteo, santo el bailoteo, yo lo quiero, si no tomo todo mi correteo Pasa como hielo en mi cuello, se toma toda la camilla La sigue en plaza y detalle, yo no me tejí, ya la quiero ver Y la noche está empezando y como siempre, siempre listo pa' bailarle todo Ya me dijo que lo siente, pero es tarde porque ya me estoy bailando Ya suena dosis cuartos y ya me pinta salir El ambiente redumbado, pinta boca y espejo Y si tu jo me anda buscando, voy corriendo hasta ahí No sé por qué estoy caldado, no me importa nadie Hoy salgo con toda la clica, mi banda al toque la plica La cumbia que baila en la pibita Rompiendo los parlantes en la quinta Donde pinta, clandestina Perreando toda la gata fina Los rochos ranchando en la esquina La mari como de rutina La vacila en Santunguea Nos fuimos tumbando la brea El humo como chimenea Sentona prende y lo menea Cachibachea con los panas Quemando una marihuana Se anda sola la llama su hermana Y lo enrola como una artesana Si le da ganas Hoy vamos a aprender Trae el escabio que todos lo vamos a perder Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mi me buscan pa' joderme Pero duermen Perro primo Adullale ese pollo ahora quiero una nueva Una que lo enrole bien y que también lo mueva Ando cambiando dolor me metí en la cueva Yo te activo al flash como sea Ir a atacar y pela Pura labia de novela Mi compa lo desmantela Si pinta meter candela Su neumática me ceba pa' que me prenda una vela Vamos a aprender sin cautela Que la noche es la cela Pa' trae pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de patas en el bolsillo El asiento pa' trae pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pacas en el bolsillo Hoy vamos a aprender Trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mí me buscan pa' joderme Pero duerme Me es amor Me dijo que esta noche va hasta el suelo Que voto al novio y me hay duelo Que me quiere, que no quiere, que no es nada serio Que no me enamore, que si me enamoro pierdo Se arrebata, se arrebata, se arrebata pa' acá Se arrebata cuando fumas este bate, bate Se arrebata, se arrebata, se arrebata, se arrebata, se arrebata A mí me gusta cuando eso se desata, sata Se arrebata, se arrebata, se arrebata, se arrebata pa' acá Se arrebata cuando fumas este bate, bate Se arrebata, se arrebata, se arrebata, se arrebata, se arrebata A mí me gusta cuando eso se desata, sata En la disco descontrolada, cuando lo mueve se roba toda la mirada Ella no puede esperar, y no le hable de amor que el amor la hace llorar El champaño que la busca que yo la rescate, a mi me gusta cuando mueve baby ese quilate Arran los bates de chocolate, si se arrebata no mate, si se reseta puede hacer desastre Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Se pone puti, 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 se me pone puti, 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 puti Se me pone puti, 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 se me pone puti, 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 puti Sin cojones la llené cuando le dicen puti, por ahí que chinga como dije Solo pienso en la voz que yo poné de, se viene a llorar porque es un dije puti Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Bebrosita planea ahora, que aprendí una vela, en cinco minutos por playa, ya no ya en cualquiera Todavía recuerdo cuando estábamos en la escuela, hay como el tiempo vuela Por eso la baby me incitió, quería prender uno y le traje dos Sumo tres pitadas y se soltó, y se soltó, y se soltó Yo sé que vos querés prender y no te haga la otra, que me querés moreder todita la boca Déjate de joder, que te hace la loca, hay guachata de loca Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con tala lana, humo de marihuana Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes cabiendo en los pasillos Dejamos al barrio, prendido, no me la contes que primero están los míos Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con tala lana, humo de marihuana Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes cabiendo en los pasillos Dejamos al barrio, prendido, no me la contes que los pibes están activos Cumbia Te dejaron llorando, mientras se va de gira Con sus amigas tomando, esa vida de mentira Un que no sea un salvavidas te puedo salvar Mami con este tóxico te ibas a ahogar Puesta pa'l verano, puesta pa' gozar Noche de bebida, noche pa' olvidar Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Ese no se hable escuela Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Ese no se hable escuela Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasó a ti Lo que pasó te digo yo lo supe pasar Pa' matar el dolor No consejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame, bésame, que tu cuerpo con el mío se lleva Bésame otra vez Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Somo el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil Yo lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte, baby, no es fácil Yo lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza No es de ser que tú y yo Somo el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Somo el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó extrañarte Ya llega el verano Y me acuerdo muy bien Pensé que ansiadito Te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico Como podré olvidarlo DJ Virus Tucumán Argentina subscription Apte sandra y y y Y y y Gracias.